Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal y ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Emilei. Bueno, es el nuevo presidente electo de Argentina. Creo que le queda un mes para la toma de posesión y parece que es una persona bastante importante para el mundo cripto. ¿Puede ser el Bukele, Nayib Bukele 2.0? Puede ser. Aquí hay una serie de artículos, este es Paul, porque cripto noticias son, creo que son de allí, o de Venezuela, pero vamos, Argentina y Venezuela están siempre presentes. Estas son las políticas que aplicará Javier Milei relacionadas con Bitcoin. Hay muchas expectativas sobre el rol de Bitcoin en el nuevo gobierno tras el apoyo expresado a la moneda digital. No tiene nada que perder, yo creo. El proyecto de Emilei apunta a la libre circulación de divisas y criptomonedas en Argentina. No se espera que Bitcoin sea declarada moneda de curso legal. Pero si ya no te tocan los huevos, pues está bastante bien. Esta es una figura de extrema derecha, derecha libertaria, populista, economista, jefe de la corporación América Internacional. Bueno, pero claro, finanzas tradicionales, anarcocapitalista, liberal, libertario, minimalista en la vida real. Personaje polémico, disruptivo en política. Hombre, es que hoy en día la verdad es que o lo eres o no te comes un colín. Propuestas de eliminación del Banco Central e instalación de la libre competencia de monedas. Interesante. Creo que es más peligroso eliminar el Banco Central que instalar la libre competencia de monedas. Porque si tú eliminas el Banco Central y medio funciona y hay una libre competencia de monedas público-privadas, pues a lo mejor hay gente que se lo plantea, claro. Es decir, esto es como cuando alguien se va de casa y dice, sin mí no puedes vivir. Pasan tres meses y la gente vive sin ti en un trabajo. Hostia, es para pensárselo. No solamente hay apertura al dólar, sino monedas digitales como Bitcoin, que es una de las favoritas para el ahorro. Argentina se convertirá en un paraíso para Bitcoin. A priori no está mal, ¿vale? Dice, varios aspectos contemplados en el plan de gobierno. Lo explica en forma simple. Nuestra propuesta en la libertad avanza siempre ha sido y será libertad de monedas. El que quiera hacer un contrato legal en Bitcoin podrá hacerlo. Pero hoy el gobierno dificulta hasta comprar dólares. Si tienes un problema tienes que ir a un juez. Hay que hacerlo a cambio oficial. De acuerdo a las leyes que tenemos, si hay un contrato determinado en Bitcoin, el juez podrá inferir en ese contrato. Quiero decir, libertad. Y se respalda el uso de contratos inteligentes como vías alternativas, criticando las restricciones gubernamentales actuales en el acceso a divisas como el dólar. Pues muy bien. Descentralización de Bitcoin. Javier Milley y el respeto a la descentralización de Bitcoin. Todo apunta a que el presidente electo no interfiere en el desarrollo del ecosistema y deja a los argentinos total libertad para usar Bitcoin. Creo que la clave es total libertad para hacer lo que nos hagan los cojones dentro de un marco de respeto. De ahí que Milley no apoya la acción de que el gobierno adquiera Bitcoin. Es imperativo que los gobiernos se mantengan al margen de Bitcoin y otras criptomonedas. La verdadera naturaleza de estas tecnologías reside en la descentralización y autonomía. Cualquier intento de imponer regulaciones solo servirá para restringir su potencial. Una cosa es regular y otra cosa es tenerlas. Es decir, yo no regulo, me da igual, tú lo puedes usar. Pero yo tengo o no tengo, eso es mi criterio. Libertad. Los planteamientos parecen concordar con muchas de las serias esbozadas en un anteproyecto de ley Bitcoin que presentó la ONG Bitcoin Argentina que se da un espacio a la descentralización. Tampoco respalda la creación de monedas digitales de banco central. O sea que tampoco habrá un peso digital. A priori, libertad para hacer lo que nos tenga ganas sin influir, que no está mal. Comunidad Bitcoiner celebra la libertad, o sea, esto es del día 20, estamos hablando del 20 de noviembre, el día después. La amplia victoria ha causado furor entre la comunidad Bitcoin y las criptomonedas dentro y fuera del país. ¿Vale? 56% de los votos. Pues muy bien. Celebra la victoria. Acabar con el banco central y dirigirlo a hacer una dolarización. Pues una estable coin. Que la gente elija libremente cómo ahorrar, definir contratos y realizar pagos. Y los miembros de su equipo ya están hablando con bitcoines. Triunfaron las ideas de la libertad. ¿Vale? Aquí nos dice el líder de la empresa enfocada en la hiperbitcoinización proyecta a partir de la elección de Miner que Argentina volverá a ser una potencia mundial en términos económicos con un estándar de Bitcoin. A ver, el Bitcoin solo no vale. Tiene que ser más cosas. Tiene que haber Ethereum, tiene que haber un tipo de criptos, tiene que haber las stable coins. Tienen que estar todas. Pero sobre todo lo que no tiene que haber son monedas deflacionarias, o sea, inflacionarias, como es el peso argentino. O sea, quiere decir, el peso argentino también tiene cabida si no te pones a inflar la emisión monetaria. ¿Vale? El nuevo presidente radical. Se le ve simulando la liberación de varios ministerios que componen el poder ejecutivo. Meli fracasará en el intento de reducir el Estado y le sucederá como al partido liberal británico cuando llegó al poder. Puede ser. A ver, si de 100 a de 50 no vamos mal. ¿Vale? Dice, si eres liberal de principio, si no de cartón, como me lo sabrán, lo grave que es eso. El liberalismo logró establecer reformas clave para la sociedad del país y se enfrentó a varios desafíos que debilitaron su capacidad de gobernar. Pues sí. ¿Vale? Analizó la victoria y señaló que si el nuevo presidente cumple su intención de reformar el Estado, los argentinos reaccionarán a la fricción de medidas radicalmente así distintas a las que culturalmente acostumbra. ¿Vale? Pues aquí... Porque rompe violentamente con el modelo ideológico preveniente en Latinoamérica, que es el socialismo y las políticas de vivir de la subvención. Igual que aquí. Bueno. No sabemos. ¿Vale? Reconstrucción, BTC es la reacción natural ante el accionar de las entidades monetarias, sistema libre de competencia de monedas. Eso sí me gusta. Porque la gente utiliza... Lo que pasa es que tienes que tener muchas... Una infraestructura técnica muy buena. ¿Qué ha dicho este señor sobre Bitcoin y la economía libre? Bueno, vamos a ver... 2017 hasta ahora. Bitcoin es la reacción natural a la estafa de los bancos centrales. Correcto. Porque eso al final... El Bitcoin está controlado y los bancos centrales no. Bitcoin es el resultado de la evolución del dinero. Es uno de ellos. Lo que pasa es que hay más. O sea, yo también creo que Ethereum y algunas criptomonedas más tienen hueco. Y un sistema completo tiene hueco. No una sola. Eliminación del banco de la central de la República Argentina. Las entidades de emisión monetaria son una estafa. Pues sí. ¿Vale? Ha conversado públicamente sobre Bitcoin y ha manifestado una postura favorable al activo digital centralizado. Que es una reacción al modo de trabajar de los bancos centrales. Totalmente de acuerdo. Y al modo de trabajar de la economía. También la crisis... La inflación mensual de tres cifras. Qué barbaridad. Conoce a Bitcoin desde hace... Desde 2017. Dice... Es un experimento de separación entre moneda y el Estado. Te sorprenderá ver cuánta gente apoya esto. Pues el tío bastante visto. En 2018 volvió a hablar y era el resultado de la evolución del dinero. Dice... En sus redes sociales un artículo que explicaba que los venezolanos... Y los argentinos igual, pero los venezolanos usaban criptomonedas para escapar de la hiperinflación. Totalmente de acuerdo. Es una reacción natural frente a la estafa de los bancos centrales. Aquí tenemos el vídeo. Bien. Está bastante bien. Puede ser... A ver. Si Salvador es interesante. Argentina es mucho más porque es muchísimo más grande que Salvador. Entonces si lo implantan... Pues a lo mejor todas las que son parecidas igual se copian. Lo descentralizado va contra el centralismo. Y tiene un problema. Que mucha gente que vive de descentralismo. Pues esos son los enemigos naturales de Bitcoin. Realmente no son los que sean los bancos centrales. En realidad son todos los trabajadores del sistema. Y aquí tenemos el triunfo de Greyscale. Que es la de los grandes acumuladores de Bitcoin. El triunfo de Milley marca un momento crucial para Bitcoin en Argentina. Este es uno de los solicitantes de ETF en Estados Unidos. Analizó el impacto de la victoria electoral. La visión de Javier Milley se alineó con la filosofía de muchos Bitcoines. El precio del Bitcoin tuvo una subida. Pues sí. Exactamente. A llenar el camino para una mayor aceptación e integración de criptomonedas en la economía. A ver. Sobre todo. A llenar. Esa quitar los obstáculos. Es que a llenar el camino es una gilipollez. Porque en realidad el camino es tallar. O sea. Tú no tienes que hacer nada para hacer nada con Bitcoin. Lo que pasa es que el colateral externo. Es el que te impide usarlo. Porque te tocan los huevos todos los putos días. Pero vamos. O sea. Dame esto no sé qué. Usted no puede hacer esto. Usted no puede hacerlo. Usted no puede hacer nada. Pues sí. Muchas gracias. Vale. Libre uso de cualquier moneda. Los bancos centrales son los principales contribuyentes a la inestabilidad económica. Y aboga por alternativas al Bitcoin. Bancos centrales. Pues a lo mejor. Es que en lugar de regular. En lugar de regular. En lugar de ayudar. En lugar de ser. Digamos. Adalides del buen gobierno. Son los que producen la inestabilidad. Esto es como cuando tú te tomabas una medicina. El único que hacía era grabar los síntomas. Pues esto parecido. Igual sí. Los que causan todas las crisis son los bancos centrales. En lugar de al revés. Pues sí. Qué bueno. Vale. ¿Greis que destaca la hipotasia de Bitcoin en economías en desarrollo como Argentina? Totalmente de acuerdo. Las políticas económicas de Bilei encaminadas a una estructuración radical y a reducir la intervención gubernamental reflejan una respuesta a estos desafíos. El apoyo de Bilei y Bitcoin está intrínsecamente ligado a sus creencias económicas. Así como las luchas monetarias de Argentina que incluyen hiperinflación del 100% prácticamente todos los meses. Y una depreciación de 143 y depreciación de 117. Fijaos cómo está esto. Aquí está Estados Unidos, Turquía y Argentina. Las tasas de inflación. La barbaridad. O sea, una puta barbaridad. Bitcoin como herramienta crucial. O sea, es un defensor de la escuela austríaca, me he estado hablando antes, de pensamiento económico. Anarcocapitalista. Bitcoin como una herramienta crucial para contrarrestar las ineficiencias y las corrupciones de los sistemas financieros centralizados. Yo más que corrupciones de los sistemas financieros centralizados, es de los, en realidad, es de que los bancos centralizados hacen lo que les hagan los cojones. Porque en un sistema de libre competencia de monedas, que yo creo que es a lo que vamos, lo que deberíamos de ir, al haber libre competencia, pues tú, claro, dices, oye, si yo te, la mía es una mierda, pues entonces la gente dejará de usarla y usará otras. Entonces, claro, en ese entorno donde hay 100, 200, 300 monedas, pues tú te toca trabajar para que la tuya no sea la chatarra. Bueno, pues no está mal, ¿vale? Aquí tenemos libre competencia de monedas. Es el nuevo experimento. Veremos a ver qué tal sale. Yo espero que salga bien. Pero no va a ser tan bueno como creéis. En fin, un abrazo y hasta siempre.